¿Qué es lo que se trabaja desde el punto de vista técnico para enfrentar un duelo en un campo de juego? ¿Qué es lo que se trabaja desde el punto de vista técnico para enfrentar un duelo en un campo de juego? ¿Qué es lo que se trabaja desde el punto de vista técnico para enfrentar un duelo en un campo de juego? Sí, lo ideal sería poder puntuar de a tres, evidentemente, y bueno, seguir esa media inglesa que uno siempre pretende de sumar en casa, no se pudo dar, pero tratar de traernos los tres puntos que sería ideal para mantenernos allí en la punta y poner las cosas difíciles a los demás. ¿Dónde hay que poner énfasis para contrarrestar el trabajo de Woldo? Yo creo que en todo, en tratar de, como dije antes, aceitar nuestro fusionamiento, no cometer errores y aprovechar las opciones de gol. Va a ser un partido de detalles, muy trabado, muy complicado, donde no va a haber grandes diferencias entre ambos equipos porque nos conocemos mucho y quizá en eso no equivocarse y aprovechar las poquitas oportunidades que se puedan tener. Tenemos que ganar sí o sí, vamos a tener que ir a jugar a un estadio que no es muy cómodo, un estadio que conozco, que estuve allá en Calera, pero bueno, son cosas que se prepara el fútbol y esperemos tener el mejor resultado para el bien de todos nosotros, que necesitamos, obviamente, obtener los tres puntos. ¿Cuáles son los puntos altos de Calera, perdón, de Woldo allá en Calera? No, bueno, tienen un técnico que conoce muy bien el fútbol, sabemos que juega, tiene delantero muy rápido, altos, altos, fuertes, creo yo que el medio campo también que tiene, que maneja mucho, muy bien el balón, y esperemos doblegar eso nosotros, sabemos que tenemos el equipo suficiente para poder ganar esos tres puntos y ojalá que después nos trae la victoria a Rancagua. ¿Qué recomendaciones le das a tus compañeros del estado de Calera? Es un campo difícil, un campo que no se puede jugar mucho a ras de piso, Mánsima dijeron que iba a llover, va a estar mucho más complicado todavía, pero bueno, para los dos equipos va a ser igual, nosotros tendremos que estar un poco más finos en los momentos claves y obviamente que cometa menos errores, yo creo que se va a llevar el triunfo. Nosotros la verdad que creemos en nuestras condiciones y sabemos que le podemos ganar a cualquier equipo si trabajamos de buena forma. El partido pasado lamentablemente, los últimos minutos, los últimos segundos, ya no hacen el gol del empate por una descoordinación, pero son cosas que pueden suceder en algunos partidos. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad de marcar más diferencias, el artículo de ellos tapó muchas pelotas que podían haber sido gol, pero nosotros tenemos que saber que estamos trabajando de buena forma, de buena manera y tenemos que poner un poquito más para seguir ganando, que es lo que nos interesa más que empatar y perder partidos. Los equipos ya preparan bien los partidos en contra de ustedes, ya saben cómo juegan, cómo se preparan. Sí, los equipos sabemos que nos van a jugar de esta forma y nosotros tenemos que lidiar con esto partido a partido, creo que si nosotros mantenemos la condición física y el ritmo de partido a los 90 minutos, creo que podemos sacar diferencia. Y lamentablemente en el último partido no se pudo dar, pero creo que está en todas las condiciones para que se dieran, así que vamos a seguir trabajando de la misma forma, a pensar que son 90 minutos donde tenemos que correr todos los minutos, así que esperar nomás que se nos den los resultados que nosotros queremos y lo que toda la gente también espera. La verdad que él siempre nos vino a visitar y también vino con nosotros también al primer día de entrenamiento acá al Monasterio Celeste y creo que también a darnos un poquito el apoyo que siempre está presente de parte de los dirigentes y a darnos un poquito de calma en el aspecto de que todo este trabajo que se está haciendo es para buscar los objetivos que todos tienen planteado, que seguir creciendo como institución, haciendo dejar bien parado el nombre de la comuna, de la ciudad y por sobre todo de este equipo que yo creo que merece pronto tener un campeonato. ¿Se traen los tres de calera? Eso es lo que nosotros queremos, estamos pensando para eso, estamos trabajando para aquello y esperar nomás que sean los resultados posibles y solidarios con nosotros porque creo que de repente nosotros proponimos mucho fútbol, mucho ataque y lamentablemente no pudimos concretar, así que hemos tenido un poquito más la fortuna, pero ojalá la fortuna esté de nuestro lado este fin de semana.